si te consideras un buen fanático de dragon ball como lo soy yo entonces debería saber quién fue la verdadera persona que atrapó al androide número 18 cuando ésta era llamada lazuli y vivía su vida como una persona un ser humano normal recordemos que el doctor maquillero fue aquel gran científico de la patrulla roja el cual siempre quiso de todas las maneras que esta organización conquistar el mundo pero lastimosamente goku los derrotó a todos ellos para esto él en su afán de hacerse en un ser inmortal creó al androide número 19 y fue este androide específicamente quien tuvo la orden de atrapar a dos jóvenes para que se convirtieran en los futuros androides de energía ilimitada que podrían acabar con el poderoso son goku de esta manera lazuli quien era un ser humano fue capturada por este androide llevada a las instalaciones de laboratorio y transformada en una poderosa androide de energía la cual jamás se le iba a acabar pero tan solamente no bastó solamente con ella sino que también atrapó a su hermano el androide número 17 ambos fueron de temer ambos eran super poderosos pero al momento de que ellos despertaron tuvieron unas grandes fallas y estos eran de que eran demasiado inestables demasiado desobedientes es por eso que el doctor matijero los volvió a apagar para que después estos volvieran a salir nuevamente en la saga de dragon ball z ya sabemos que estos no son androides en su totalidad ya que fueron creados desde su base o sea desde que fueron unos seres humanos tienen partes robóticas así como tenían una gran bomba para acabar con todo esto igualmente el doctor matijero se convirtió también en un androide porque éste quería vivir para siempre esta era la gran ambición que tenía muy aparte de acabar con son goku ya sabemos que el androide 19 terminó la construcción del doctor matijero pero todo esto sería algo muy triste ya que el androide número 18 quien era una bella ser humano terminaría sus días como un androide ya sabemos que ésta fue inclusive traer al mundo una vida estamos hablando de que el androide 18 llamada lazuli se casó con el buen krillin y para esto tuvieron inclusive una hija eso quiere decir que este androide puede tener hijos inclusive no es necesario de que ella coma ya que se puede alimentar naturalmente como una mekusei o sea solamente tomando agua si esto no lo sabían ahora ya lo saben la androide 17 no necesita inclusive dormir porque tiene energía ilimitada me gustaría saber qué es lo que hace con krillin cuando no puede dormir de esta manera ya sabemos ahora y les hago recordar que el androide 18 fue capturada por el androide número 19 para su letal destino de ser una cyborg o genoida porque el término de androide está más destinado cuando es una persona masculina pero genoide es para un androide mujer así que si no lo sabían lo saben aquí y bueno amigos conmigo es también no se olvide de pasar con el canal de google más por donde esté sacando una información importante sobre la saga de nuestro amigo kenny rivera como siempre no te olvides darle tu super like a este vídeo compartirlo y suscribirte a este divertido canal de casting un fuerte abrazo amigos un saludo